¿Qué tal? Esto es Lo Comment y en esta ocasión quiero hablar del libro Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano. Es un libro muy fácil de leer ya que está dividido en viñetas y pequeñas historias de acuerdo a cada uno de los días del año. El afamado escritor uruguayo, que también fue periodista, historiador y crítico social, escribió esta obra en el año 2012. Es un texto que quedaría inscrito tanto en literatura como en historia, ya que proporciona datos que se pueden corroborar, pero contados con la astucia y con la sagacidad de Galeano para narrar, por momentos rozando en la poesía y por momentos hablando muy seriamente de temas complicados como desastres naturales o la persecución por motivos religiosos, la supervivencia en la Segunda Guerra Mundial, el daño al medio ambiente, pero también historias agradables como el origen de los Juegos Olímpicos o la creación de la novela como género literario, así como también la lucha por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, la celebración del Día de Muertos en distintas partes de América Latina, etc. Según Salvador Tamayo, Galeano tiene el don de decir mucho con pocas palabras, y no nada más eso, sino que consigue hacer de sus relatos una guía a la que acudir. Según este crítico, hay que agradecerlo y pedir que siga protestando de esa manera tan suya y también tan nuestra. Galeano tenía esa sutileza de hablar de asuntos serios con una levedad, no para minimizar el tema, sino para que fuera comprensible y dejar sintetizada su opinión y lo que intenta expresar, y por eso mismo estas historias que abarcan una página o un máximo de dos sirven mucho para aquellas personas que van adquiriendo apenas el hábito de la lectura y que leen pocas páginas. Y no solo eso, para los que ya conocemos al autor también nos resulta agradable, y cada vez que se cambia una hoja de calendario podemos leer una historia nueva, algo que podría llamarse como economía literaria, con aforismos, citas, frases célebres, comentarios o pequeños ensayos, o incluso fragmentos de otras obras que había publicado antes. Nos podemos encontrar en tópicos o épocas, cambios de estilo, y así la lectura resulta muy amena, porque reiterando, se trata de sintetizar la información, pero también invitar al lector a que aprenda más sobre ese tema por su cuenta. El libro es Los hijos de los días de Eduardo Galeano, publicado por Siglo XXI en México en el año 2012. Muchas gracias y hasta pronto.